El Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo informa a los interesados los últimos días de inscripción a los cursos que se iniciaron en esta semana y que son peluquería básica de nueve meses de duración que dio inicio el pasado lunes 16 de noviembre. Aún está a tiempo y sólo tiene que recuperar una clase. Ayer viernes 20 empezó el curso de drenaje linfático manual en el que se disponen de sólo tres vacantes. Finalmente este sábado 21 de noviembre en horas de la mañana se inició el curso de cosmetología con uso de aparatología de última generación en el que se disponen de las últimas vacantes. Le recordamos que el 18 de diciembre es la gran fiesta de fin de año del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Se realizará en el tenis club y el valor de la tarjeta es de 150 pesos. ¡Suscríbete al canal!